Se dice que soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir, yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones se apoderen de mí Y dale raca que yo me dejo, no nací pa' consejos En el party saco un espejo, y no es pa' verse el reflejo Mami, yo soy un perro bueno, ni ladro ni muerdo Pero si salta ese pendejo, me va a hacer sacar la rabia Yo estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tan poco hueso Como sea, vamos a resolver, y te voy a caer Soy güenecito, no trafico, soy cantante Pero vamos a ver al suegro y pregunta por mi colgante Cuando vamos en el Q5, nos paran los agentes Preguntan si el coche es mío Sonrío y les doy los papeles Yo no leí esta vida, esta vida me lío De por vida con mis perros, con todo mi flotón Se muerde el labio y me baila, se le pega el pelo al globo Moriría sonriendo si ahora me llevara a Dios Se dice que soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tan poco hueso Como sea, vamos a resolver, y te voy a caer ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, cabrón! 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 ¡Que broma cabrón, que eres el puto, dios! ¡Yupito pa' tan mundo, puta! Me tachan de delincuente y yo no hago esa vaina Mi delito vidente, el amor a la parranda No sé qué hice ayer, que tengo en tanga Al lado mío una piba, rubia con las uñas largas No vete de hablar ni de hablar Papi, ¿qué te ha dado? No es mi culpa que chingue, menos que un perro amarrado A ella le gusta que cante y por eso ando entonado Yo soy un cazador y a ti te dicen el venado Se dice que soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tan poco hueso Como sea, vamos a resolver Y te voy a caer, eh, eh, eh Música 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 Música